Oye, voy a hablar un poco del suceso que pasó en San Cristóbal, era un momento muy doloroso, muy difícil, el desrumbe de esta edificación de cuatro pisos que cae en el día de ayer, viernes, más o menos como a las 11, ahí en la calle Don Maestro número 16, en Villa Valdés. Es muy doloroso que pase en estos casos, pero hay que seguir investigando a ver cuál fue la raíz de los hechos. Según la prensa, y según los datos que hay en la zona, gracias a Dios no hubo víctima. Los bomberos fueron los primeros en llegar, en atender a la provincia, al lugar. Todos entendemos, y es notable, que fue por un fallo estructural, hubo un mal cálculo en el discernimiento del diseño estructural. Eso puede tener muchísimas conjeturas, pero principalmente la parte de atrás se hundió y esto afectó a cuatro viviendas alrededor. Gracias a Dios no hubo víctima. Es muy importante, antes de dar un juicio de valor, seguir investigando, ver las razones. Todos cometemos errores. Yo he cometido muchísimo. A todos nos pasa una vez. Con esto que no quiere decir que cuando se cae en un edificio, es algo intencional. Nadie quiere que eso pase. Nadie busca eso porque se pierde el edificio, se pierde la vida, que gracias a Dios que no pasó, que también se pierde el dinero. A lo que voy es que vamos a seguir investigando, a ver cuál fue la ley de los hechos y cómo de esto podemos nosotros aprender. Es lamentable. Yo realmente me conduelo de las familias, de los trabajos de dueño, porque no es fácil. Gracias a Dios no hubo víctima. Pero antes de, yo cojo un látigo y decía, aquí lo que pasó es, no, 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 vamos a investigar mejor. Porque yo también he cometido errores. Todos fallamos. Con esto no estoy defendiendo la causa. Si no, que lo pongamos en un punto de vista, ¿ok? De la vista del otro. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Dónde tuve error? Y ese error, entonces, o eso que pasó, pues nosotros tratar de que no vuelva a pasar. Es muy importante el tema del diseño estructural. Es muy importante el tema del cálculo estructural, del estudio geotécnico. Son muy importantes esas cosas. Pero vamos a seguir investigando para ver cuál fue la clave del error. Sí tiene que ver con un tema estructural. Sí las cosas se salieron en orden. Y lo único que podemos sacar de beneficio que va a aprender es lo que pasó. Ojalá la autoridad de ahora tomar carta también en el asunto y ver cómo mejoramos las medidas para que esto no vuelva a pasar. Ya más adelante yo voy a seguir investigando porque en algún momento no tengo datos suficientes. Voy a ir a San Cristóbal, voy a tratar de acercarme y ya cuando tenga detalles, pues puedo dar mi opinión. Solamente quería hacer la mención. Tenemos que seguir tratando de planificar mejor el proyecto. Porque yo sé que nadie quiere que esto pase. Ni los dueños, ni los ingenieros, ni los vecinos. Vamos a seguir investigando y ya mi opinión técnica la dare más adelante. Vamos a ver en el siguiente video.